Ingresó Cabaretera. Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta Little Havana. A su costado se ubica segunda Kuala Lumpur. En el tercer puesto Kuki Star. Cerca ha quedado Pensilvania en el grupo ganando terreno por fuera Piel Candela. Más atrás ha quedado mejorando por el centro de la pista My Badger. A continuación Cabaretera. Luego viene ubicándose Fastosa. Más atrás ha quedado Jumbaya. Van ingresando al poste de los últimos 700. Ha quedado Kuki Star con ligera ventaja. En el segundo lugar Little Havana. En el tercer puesto Kuala Lumpur. En el cuarto lugar muy cerca al grupo Pensilvania. Luego lo hace My Badger. A continuación ganando terreno por fuera Pricet Gal. De esta forma van ingresando a la recta final. Kuki Star marcha en la punta. Kuki Star adelante. En el segundo lugar Little Havana. En el tercer puesto Kuala Lumpur. Faltando 250 para la meta Kuki Star por dentro Little Havana por fuera. Tercera My Badger en el cuarto lugar Pensilvania. Último 150 Kuki Star por dentro con ligera ventaja. Segunda Little Havana. Tercera Pensilvania. Y por dentro My Badger. Faltan 80. Sigue bajando My Badger con Pricet Gal. My Badger, Pricet Gal encima Kuki Star. Cerca Little Havana. Encima finaliza Pensilvania. Muy cerca remata Bersia. Más atrás Kuala Lumpur. Llegada de fotografía en la quinta carrera del programa. Entre el siete My Badger con Martín Chuan. Y el diez Pricet Gal con Eduard Tolentino. Más atrás Kuala Lumpur.